Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. Pregunto lo mismo que ustedes, ¿hasta cuándo va a robar este muchacho con esto? Bienvenidos a PAN de esta temporada. ¡Mamita querida! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Paralquilar Balcones. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, por suerte. Ya 15 de abril, como quien no quiere la cosa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? 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 Como quien no quiere la cosa. Bueno. Che, como quien no quiere la cosa, estamos a pasito de una Tercera Guerra Mundial. No lo sabemos. De eso estaré. Porque ya... No, pero es muy fuerte esto, ¿no? Ya nos damos abasto. ¿Eh? Si no es Alemania, no hay Tercera Guerra. Bueno, igual nos llamemos a la desgracia. No digamos nada, a ver si, viste, como es. Pero bueno, está... Pero bueno. No tengo nada, pero bueno. ¿Eh? ¿Eh? Escuchá... No, estaremos hablando con un especialista. La materia no somos nosotros, claramente. Ese periodista de Fuste, como debe ser un analista, es de la cuestión internacional... No, ¿qué es soldado de Ayas? ¿Pero qué es soldado de Ayas? ¿Es soldado de Ayas? No. Pero bueno, estaremos hablando del tema porque hay preocupación en buena parte del mundo. Y además, acá se han elevado las alertas. Porque, bueno, sabemos que hay un presidente absolutamente alinado con la causa israelí. Y bueno... Y bueno... Todos alerta. Bueno, en fin. De eso estaremos hablando. ¿Cómo está el control? ¿Bien? Bueno, ah, todo muy bien para hacer lunes. Un lunes lluvioso, tan arriba, me alegra. Después me pasan la receta. Bueno. Ah, fui al gimnasio hoy. Le estoy metiendo todos los... Te digo, todos los días te voy a girar. ¿Arrancó? Muy bien la producción ejecutiva. Excelente. Yo también arranqué en abril y voy, y voy. Todos los días menos el domingo que está cerrado el gimnasio. Muscula, muscula. De lunes a sábado. Porque está pa... Igual, está pa... Pero hay que levantarse de la cama. Un sábado lluvioso a la tarde como fui yo. Y le damos, y le damos. Y empieza a anotarse un poquito. Neor, poni. Muscula, muscula, entrenate. ¿Cómo cuánto levanto? Bueno, depende. Depende del ejercicio. Este, este poquito. No, siete y medio. Siete y medio, pero estamos arrancando. Estaba muerto. Estaba... Siete y medio. Cuatro series, ¿eh? Cuatro series de quince. Epa, epa. Termino con lo justo. Bueno. Horrible. Bueno, cabrón. Suyo, bueno. Hay que llegar al verano. Hay que llegar a algún lado. Hay que llegar a algún lado. Ya el verano. Hay que pasar el verano. ¿Quieres arrancar? Ya mismo, como siempre, con las misceláneas al día. Dame las misceláneas. Misceláneas. Antes de regresar desde su visita a los Estados Unidos, bueno, Milay brindó una entrevista con el comentarista político estadounidense Ben Shapiro y destacó los resultados de la batalla cultural que está dando porque, pese al fuerte ajuste, su imagen positiva es la misma que al momento de asumir hace cinco años. Meses. Pero parece daño. Un salame. No, pero parece daño. Es una cosa del hombre. Traidor. Bueno, son meses, pero es que parecen años. Bueno, seguramente por eso en la charla con Shapiro el presidente valoró el esfuerzo de una ciudadanía que, según dijo, decidió empezar a hacer las cosas bien y ponerse los pantalones largos. Es la falta de off, Javier. No nos quedó otra. No, no nos quedó otra, como dijo el ministro. Y le metimos la lomba largo. ¡Bueno, Ruso! Yo real, te voy, pero a 40 grados te voy, sacaba el perrito con pantalones largos. Bueno, la charla con el bueno de Shapiro siguió y tuvo momentos para el recuerdo. En este caso, de paso, habló de su paso por el fútbol. Mirá. Yo soy un economista profesional, pero tengo algunas partes muy oscuras de mi vida. Por ejemplo, en una época de mi vida fui arquero de soccer. ¿Cómo? Fui arquero de soccer. ¡La puta que te parió! Fui arquero de soccer. Y eso, por ejemplo, es un factor muy determinante en mi personalidad. Todos los arqueos son boludos. Así que vos no sos la excepción, papá, quedá tranquilo, te comiste la gallina. Por ejemplo, de los 11 jugadores del equipo es el único que puede jugar con las manos. Además, entrena solo, tiene un entrenamiento distinto y a diferencia del resto, cuando se equivoca, es gol en contra. Soccer, dijo soccer. Soccer. Pensaba que Messi después de 25 años jugando en el exterior sigue diciendo fulbo. Fulbo. Pero no, pero nos estamos bancando. ¿Cómo? Es un maludo. Tremendo. Escuchá. Soccer, sí, es causal de juicio político decir soccer. Es verdad. Bueno. Ojo, que no está... No, no está claro el tema de la comisión de juicio político en la cámara, yo te digo. Ojo, que tiró soccer. Bueno. Dejamos lo urgente para hablar de lo importante, sí, porque también desde los Estados Unidos mi ley confirmó que se terminó la pareja con Fátima. Sí, así como escuchan, atención, como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener pese a cuánto nos queremos. Por eso, qué difícil, está escrito raro, ¿no? Por eso es que... No, está mal escrito, bueno, no importa. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuánto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente. Con este posteo del 12 de abril, el presidente confirma así lo que hace muchos días dijo Chiche. Memoria. Llegó tanto que... Perdón, memoria, memoria. Estamos... Bien Chiche, Chiche la tiró hace cuántos días que estaban separados. ¿Cuánto hace? El que no tuvo memoria fue Tofi. ¿Y estaba anotada? Puede pasar, puede pasar. ¿Quieren que la damos de vuelta? No, dale. Memoria. 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 Ya fue, le importa. Y a propósito... Tirate por el balcón. Y a propósito del asunto, la periodista Marina Calabro contó alguna infidencia de la pareja, mirá. Ella aparece en Olivos y por supuesto la dejan entrar porque venía con la custodia oficial y bueno, aparece en Olivos, en su habitación y él se asusta. pensó que era un grupo comando que venía, claro, que era una suerte de ataque comando que se le salió el corazón del pecho. Pensá que el presidente pasó de verla en Olivos a darle el olivo. Parece lo mismo pero es muy distinto. Es muy distinto. Bueno, como sea, como sea, el presidente, ¿cómo? Grupo comando. Bueno, aparte, ¿sabés lo que significa? Bueno, no importa. ¿Cómo entra el olivo sin grupo comando? ¡Afuera! Como sea, el presidente regresó anoche de los Estados Unidos a causa del ataque de Irán a Israel con más de 300 drones sin misiles. Milley suspendió su viaje a Dinamarca y regresó anticipadamente a nuestro país para conformar un comité de crisis. Traigan comités que crisis sobran, ¿eh? Un salado. Ahí, pero claro, habría que meter un comité de crisis económico y financiero, un comité de crisis habitacional, un comité de crisis productivo, y así. Comunistas, socialistas. Mientras tanto, no muy contento con la postura oficial, Juan Grabois manifestó lo siguiente en su cuenta de X. Mirá, ahí lo vemos. Atención, Milley sigue poniendo sus propios prejuicios ideológicos y afinidades personales por encima del interés nacional. no queremos que nos traigan guerra entre potencias a nuestra tierra, ya bastante tenemos con la miseria planificada. Queremos una Argentina neutral, pacífica, no alineada y latinoamericanista que defienda sus propios intereses como nación en función de las necesidades de su pueblo. Haga un partido y gane las elecciones, hombre. ¿Cómo? Ah, que ya hizo el partido y ya perdió. Sin vergüenza, es cierto, bueno. Y cagador. Bueno, ah, otro, por ahí tiene revancha, revancha, era hoy. Y cagador. Mire Maza, tuvo revancha, ah, tampoco tuvo revancha. Bueno, no sé. ¿Cómo andan? Oh, Sergio. Bueno, por su parte, Mauricio Macri condenó también el ataque iraní, llamó a trabajar más que nunca por la paz y Mauricio llamó a trabajar más que nunca aprovechemos, ¿eh? Porque no pasa muy seguido. Hola, Mauricio, ¿dónde está? ¿Acá? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿En qué te han transformado? Bueno, un chiste, no se ponga así. No tiene ni plan. En su ya clásica conferencia de prensa batutina, el vocero presidencial Manuel Adorni denunció irregularidades en la entrega de permisos para el registro del programa de cannabis. Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como ReproCan, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué país nos hemos convertido? También se encontraron irregularidades varias. Bueno, habrá que seguir este tema de cerca para ver si no es puro humo, ¿no? porque a veces viste que las declaraciones uno nunca sabe. Yo no intervení. No, bueno. Nos vamos a catamarca donde hay polémica, por un manto de la Virgen del Valle con un bordado del presidente Emilei fundiéndose, atención, en un abrazo con Francisco. Mirá, vamos a atención, el obispo Luis Urbán bendijo en la misa matutina la réplica que en su manto tiene bordado a Emilei y el papá Francisco quien, atención, luego se la entregó al secretario del culto de la nación Francisco Sánchez en Catamarca se tomaron en serio el haga el lío de Francisco, parece, ¿no? No, pero bueno, bueno, ahora, ¿va a venir Francisco o no a la Argentina? Por favor, no licúen. No licúen, no licúen, nosotros, nosotros, nosotros licúan. Por favor, no licúen. ¿Llegó tan? Un salame. Están licuando a los bichos. Eso con ustedes. A diestra y a diestra porque es es el representante del maligno en la tierra. La moto siempre genera un vínculo especial con el ser humano que la maneja. El hecho de, bueno, tener que estar coordinando equilibrio y sentidos hace de esta una relación especial. Acá, el caso de un hombre que acaba de adquirir una moto recién salida de la concesionaria. a ver la nepe despacio. esto confirma que apenas la sacada del concesionario pierde valor. de hecho, acá a la mitad, ¿no? En la mitad izquierda. Bueno, bueno, está bien el hombre que es lo importante, lo importante. Bueno, la cadena de comida rápida McDonald's atención, estrenó los primeros anuncios perfumados en la vía pública. ¿Se imagina un anuncio publicitario con olor? ¿Y qué le parece si la valla en cuestión huele a papas fritas? Prepárate porque la vas a pasar mal. Pues esta es la nueva apuesta de McDonald's. La cadena de comida rápida estrena el primer anuncio perfumado del mundo y lo hará en Países Bajos. Un día y esta mañana, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Cree que funcione esto? Luego nos cuenta. Te digo que con el hambre cae a cama de uno morfaría hasta el cartel. Le entra, pero... Es un maldudo. Olvidate. Vamos a comer la papa. En el Parlamento de Georgia diputados se agarraron a piñas durante la sesión. Mira. para mí le quiso matar un mosquito pero por lo del dengue viste que es un temazo. Pero para mí el aire a Gipti viste que vuela bajito pero vuela viste. Y llegó. Y llegó. De una pelea a otra en este caso en Uruguay cuando finalizaba el partido entre Defensor Sporting y River. Dominando la emoción a la cancha de Celeste al boliche de la esquina cerca del Televisión. Otra vez allá en el suelo de Vestorio bueno, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, bueno, bueno. No, ahora sí se armó en serio. Esto es lamentable. Esto es lamentable. Tristísimo final en el Francini. Los árbitros en el campo de juego mirando absolutamente todo. La seguridad privada que aparece para separar pero esto es lamentable. Me parece desagradable. Con todo esto que estamos pasando en el fútbol uruguayo y la solicitud de que haya más policías en el campo de juego. ¡Alto, policía! ¡El oficial Jules! Y es que tiene el sabor del aguacate Hoy tenemos que decir que los que generaron el problema y los que no están dando una buena imagen no están dando un buen ejemplo son los protagonistas los jugadores es que en el fútbol uruguayo los jugadores hacen a veces de barras también ¿no? Hay que hacer de todo hay que hacer de todo ahí son poquitos bueno es que son poquitos y hay que hacer de todo de rato futbolita de rato barras y vamos viendo bueno mañanísima Carmen Barbieri bueno atención se vio asombrada por la boleta de luz que le vino atención al especialista en lenguaje no verbal Huguito Escano recién hice una cara mientras hablabas porque se sentó recién hola que tal el Escano está con nosotros Hugo hace un montón que no te veo claro que sí qué felicidad pero me muestra el teléfono de él que le llegó que te llegó bueno tengo cara de sorpresa porque esto es lo que me llegó de luz que voy a pagar 139 mil pesos claro que sí qué felicidad el mes pasado yo pagué 50 mil pesos de luz usamos tres personas en un departamento no una casa tipo americana dos habitaciones un auto una camioneta y una casa estilo americana cómo hacemos para pagar una familia 140 mil pesos de luz que no la usás además si hago este gesto vos crees que lo podes interpretar como claro que sí que felicidad haría otro pero es muy fues un montón pero vos entendiste claro que sí bueno si entendió entendió porque estoy muy tentado de darle con no claro que sí mandá el tema del día el tema del día y si el tema del día es el conflicto entre Irán e Israel ¿a dónde irán a parar? volvemos a ocuparnos del ataque que sufrió Israel en las últimas horas sobre lo que sucedió en particular y lo que puede llegar a pasar de acá a más ¿qué está pasando? información de último momento internacional Irán lanza alrededor de 50 drones suicidas desde su territorio hacia Israel ¿qué? y de esta manera se profundiza el conflicto en esa zona se viven momentos de de altísima tensión lo que vemos es un escenario de incertidumbre que está esperando el mundo a ver cuál va a ser la respuesta israelí frente al ataque efectivamente que realizó la República Islámica de Irán con más de 300 drones misiles balísticos y misiles crucero que en un 99% fueron interceptados yo lo bloqueé entre la cúpula de hierro israelí que es el sistema de defensa antimisiles del Estado de Israel junto con la ayuda de aliados como Estados Unidos Francia Reino Unido y también Jordania interesante ahora en C5N el comunicado bueno oficial de la presidencia que dice Ciudad de Buenos Aires 13 de abril 2024 la oficina del presidente Gabriel Milley expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel como ha dicho el presidente de la nación la Argentina ha adoptado una nueva política exterior el Estado de Israel es baluarte de los valores occidentales el Medio Oriente y la República Argentina siempre estará de su lado frente a quienes pretenden su exterminio es el comunicado que hace minutos nada más publicó la oficina del presidente competían por la última gotita del semen entrar el vocero presidencial Manu Adorni ahí está el presidente regresa a la Argentina pusieron las redes sociales para conformar un comité de crisis en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en Israel para ponerse al frente de la situación y coordinar las acciones con los presidentes del mundo occidental fin firma el vocero presidencial estoy con Fabián un minuto pero antes quiero le agradezco mucho Jonathan Viale ahora está el gordito lechoso que está siguiendo el programa y me manda alguna información me manda un off del gobierno no de mi ley no podemos ser neutrales en la tercera guerra mundial ¿cómo? en la tercera guerra mundial ¿vos lo decís en serio eso? Israel es la frontera entre la civilización y la barbarie dos textuales de Javier mi ley del off de fuentes de la casa rosada bueno reunión de urgencia en casa rosada alerta en la argentina alerta roja en la argentina hay una alerta que ha ingresado ayer Carlos ¿really? mi ley se reúne con el gabinete aumentan la seguridad en puntos estratégicos de nación y ciudad tenerlo clarito Manuel Adorni a propósito del ataque de Irán a Israel y bueno la sensibilidad argentina como un blanco un blanco fácil tal vez y esto dijo el gobierno expresa su condena al ataque de la república islámica de Irán contra el estado de Israel bueno ¿qué les iba a decir? recordemos que Israel Israel es uno de los pocos países de carácter democrático en Medio Oriente acá acá tengo mi mi joystick y constantemente se ve amenazado por ataques de quienes afirman tener por objetivo su eliminación Argentina siempre y en todo lugar va a estar del lado del mundo libre se ha aumentado el nivel de seguridad en lo que la ministra todos consideramos pero que la ministra nos los enumeró de manera general todos los objetivos los sitios o los espacios donde se cree que efectivamente son lugares más sensibles como para en este momento de gran confusión tener seguridad adicional contámela a mí y además dijo también Adorno en otro momento de esta conferencia que la Argentina el hecho de que haya decidido apoyar a Israel no significa que se coloque en una posición de debilidad porque dijo ya sufrió los atentados la Argentina esto hay que decirlo han roto el boludómetro compañeros a ver más allá de esta última apreciación que no hay ninguna hipótesis de ataque terrorista yo estuve averiguando no hay ninguna hipótesis de ataque terrorista en la Argentina con la posición de Argentina evidentemente es una declaración de principios un cambio muy importante en la política argentina y Milley se preocupó de decirlo una y otra vez el día que lo tomó que tomó esa posición ya hace semanas esta es una declaración de principios de Argentina para el mundo y lo que vimos ayer Milley regresando para presidir una reunión de gabinete evidentemente era la escenificación de esa decisión en la reacción argentina hay mucho show cómo olvidar tu pelo cómo olvidar tu aroma y en el comunicado de Argentina cuando empezó la guerra hay mucho Banco Israel no hay mucho esperamos que haya paz y que haya negocio ahora que Argentina se posiciona literalmente primero es quien nos llamó segundo es quien colabora para digamos si realmente ayuda a la causa de la paz a las negociaciones diplomáticas y lo tercero que es lo que se está hablando mucho es si nos expone con un miedo con un miedo esta reunión demasiada para Farnalia no re Milley toma partido y un partido activo y esta reunión es casi una novedad en la Argentina que frente a un acontecimiento internacional lejano a nivel geográfico muy lejano a nivel geográfico pero parece que no tan lejano en otros aspectos la Argentina reúne un comité de crisis excelente hermano pero bueno Milley dijo que no nos expone y sin embargo volvió antes de su viaje para Europa y según entiendo hay muchas embajadas en el Medio Oriente de Argentina que están cerradas o sea que hay una actitud un poco contradictoria y este comité de crisis no va a hacer nada concreto hacia afuera por algunos pasos simbólicos pero tal vez sea el momento de reforzar las fronteras reforzar la seguridad de algunos espacios él tiene derecho a hacer el viaje místico que quiera bueno me distraje loco y habla de un intento también de posicionarse de una forma muy marginal muy subordinada a Estados Unidos particularmente a los republicanos en Estados Unidos y que lo inserten en un club donde Argentina no es bienvenida como dice el refrán lo que natura no va eh lo que natura eh bueno entonces no me pienso ir a dormir ni ustedes se le canten las pelotas me voy a dormir cuando a mi se me antoja anda pa allá no se jaja que si me puedo quedar toda la noche que hasta ahí entonces no me estaba queriendo porque yo me trato de ponerme en serio después en la música de Brigada Cora por favor eh eh lo que natura lo da eh bueno excelente che decía bueno el informe es que la cuenta de parte le ocurrió en las últimas horas a propósito de una crisis en Medio Oriente que veremos como impacta en una Argentina tan alineada eh a la causa israelí y bueno también claro a los Estados Unidos con la administración de Javier Gerardo Milley claro que sí de eso estaremos hablando con Gustavo Sierra analista de política internacional tras la causa continuamos en para alquilar balcones sabemos bonus track atención claro que sí porque el periodista Anahuel Suárez entrevistó mano a mano a un ladrón que utiliza inhibidores de autos pero mostrando un rostro un tanto peculiar bonus track escuchaste delincuente cómo lo hace por qué lo hace cuándo lo hace y por qué comete este tipo de robo con inhibidores bueno lo vemos señor director por favor y esto es fácil de conseguir y no es tan bueno qué está pasando pero esto que es una radio de policía de verdad no la que usan la que usan la policía solamente la policía tiene la antena cortita ¿y dónde se compra esto? eso lo compra como si fuera un laburante en la UOCRA ¿en dónde? como la que labura en la UOCRA ahí tienen la UOCRA andan con las radios mira vos me entero ahora ¿y esto agarra todos los autos? y la mayoría depende del código ve mirá acá ahora tenés otros códigos y vos te monás fijás ajá y vos te das cuenta las caras más que nada una vez que ya te va puliendo en esto que te va haciendo que como las caras y las caras vos te das cuenta si vive plata si no sale en aviones y sale con plata si no tiene plata hubo un tipo también que en fin de locura una vez que estaba así medio con el casero medio borrado y chorido chino también ojalá que esto sirva por lo menos para que la gente esté más atenta a la hora de cerrar el vehículo porque estos delincuentes están y por todos lados pero ¿qué edad es? linterna verde para mí la de mask ¿te acuerdas? qué peliculón qué peliculón es una cosa estamos seguros que no estaba Jim Carrey atrás de eso ¿no? porque por ahí pegó la uro viste que estaba medio de capa caída Jimmy por ahí impresionante dicho sea de paso el periodista ¿no se puede poner una camisa para la entrevista? me ponía un poco nervioso el tema de la musculosa me hacía un poco de daño ¿puedo decir que va? ¿puedo decir que mañana vengo así? bueno puedo mostrar ¿eh? puedo mostrar mirá que está trabajado ¿no? vengo así en las redes lo hago bueno manda la pausa pero mirá que me la banco por ahí un ratito último bloque de este programa de día lunes tenemos el último bonus track claro que sí de la jornada el youtuber Mauro Albarracín realizó periodismo de investigación como debe ser y atención se adentró en los baños del ya famoso supermercado de Lanús para documentar los glory holes estamos en el coto de Lanús Lanús oeste pleno con Urbano Sur porque acá sucedió una historia increíble que se viralizó por todas las redes sociales ponelo si lo tenés en punta ponelo ah no porque le cambiaron la pareja la cambiaron hay muchas cosas que voy a decir wow si es re tenero tanto miedo le tienen que tantos baños clausurados y claro cuando me metí en algunos ya se notaban los vestigios de los agujeros gloriosos que alguna vez hasta hace un par de días funcionaban con normalidad pu 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 ¿por qué venimos acá y por qué quemamos este lugar? porque ya está filtrado es un poco tanto vigilante decir donde están los glory holes ¿qué es esta noche? ¿qué es esta nota chico? nada era nada misma a mí en TEA con esta nota no aprobás TEA te digo no aprobás TEA ¿eh? pero te digo no no por favor o no si me habrán rebotado notas a mí hubo una muy buena con Guillermo Moreno que no se quedó con bote con los maestros isleños nada no salió nunca al aire lo tengo ahí un reel haciendo guardia a cualquier hora bueno eso maluda no quiero no quiero caerle al joven periodista pero otro día si quieren le doy alguna clase de periodismo ustedes saben después no seré sierra pero ¿eh? tirate por el balcón hay gente interesada por la temática la temática por la de glory hole bueno vamos a salir de ahí nos encontramos mañana a 21.45 la red de este por suerte no pasó nada de buena nota si lo pueden ver les niñes a las 6 de la mañana gracias por los putinacas Jaime Contreras de FM del Pucharoso bueno la red de este envío ahora a la noche un ratito a la cero chao nos vemos bien buenas noches hasta mañana que descansen bien y se empoderen en el astral porque mañana será otro día lo que está quinta dimensional duérmase eso es igual mi vida no già no no